Es más bella que la luna inspiraba a canto oral Es mejor que mi guitarra en sus curvas al vibrar Es mejor que lo da flores cuando se pone a bailar Es una paloma que me hace volar Y tiene el aroma de hembra y caviar Perdí la cabeza una madrugada Cuando desnudaba su cuerpo y su cara Le besé la espalda y estaba mojada Cuando despacito le acerqué a mí Perdí la cabeza también tras pirar Me metí en la lumbre de su piel salada Me fui gota a gota quedando sin nada Mientras me amarraba sentí que flotaba Es una paloma que me hace volar Y tiene el aroma de hembra y caviar de hembra y caviar Perdí la cabeza también tras pirar Me metí en la lumbre de su piel salada Me fui gota a gota quedando sin nada Me fui gota a gota quedando sin nada Mientras me amarraba sentí que flotaba Perdí la cabeza ¿Qué has hecho de mí? ¿Qué has hecho de mí? Que siempre, siempre Tengo hambre de ti